Revisamos nuevamente las principales portadas alrededor del mundo con Marta Moya en el estudio otra vez. Hola Francisco. Muy buenos días. Abrimos de nuevo revista de prensa en Israel porque ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu planteó su plan posguerra para Gaza y esto nos lo desgrana hoy The Times of Israel. Sí, Francisco dice The Times of Israel que ayer Netanyahu materializó ante su gabinete sus planes que ya había ido planteando a lo largo de estos más de cuatro meses de guerra en Gaza. Los puntos importantes que desgrana este plan posguerra para el enclave palestino son, quizá lo más inmediato es que las fuerzas de defensa de Israel siguen teniendo carta blanca para actuar hasta cumplir con los objetivos de Israel que son la destrucción político-militar de Hamas y de la jihad islámica, el regreso de los rehenes israelíes y también eliminar cualquier amenaza a la seguridad de Gaza a largo plazo. Sobre los asuntos civiles en Gaza dice Netanyahu en este plan que correrán a cargo de funcionarios locales que tengan experiencia administrativa y que no estén vinculados con países o entidades vinculadas a sí mismo con el terrorismo. Israel también impondrá, según este plan, un cierre a la frontera sur con Egipto para evitar, dice Netanyahu, la reactivación del terrorismo y también acabar con el contrabando con ayuda de Estados Unidos y con el Cairo en la medida de lo posible. Eso dice este plan. También se mantendrá el control de todo el oeste de Cisjordania. Se promoverá un plan de desradicalización con la ayuda de los países árabes, aunque Arabia Saudita y Emiratos Árabes ya han dicho que no van a participar de ninguna rehabilitación. En Gaza también habla este plan de un desmantelamiento total de la UNRWA de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y también dejará la reconstrucción de Gaza en manos de los considerados socios aceptables por Israel. Dice también que no estará a favor de la creación de un Estado palestino. Bastante estrategia y punto entonces que analizar. Y hablando de estrategias militares, hoy la portada de Economist se hace una pregunta que es crucial para Europa. ¿De qué se trata? Pues Francisco, The Economist se plantea en su portada ¿Está Europa preparada? Mientras nos muestra a Vladimir Putin mirando por unos prismáticos al continente europeo y de espaldas a Trump en un guiño pues a su posible llegada de nuevo a la Casa Blanca. El artículo interior de este medio dice Atrapados entre Trump y Putin dice que la agresión rusa y la vacilación estadounidense revelan lo mal preparada que está Europa. Eso dice The Economist. Textualmente uno de sus párrafos dice Los líderes europeos necesitan urgentemente deshacerse de su complacencia postsoviética. De facto implicaría aumentar sin precedentes su gasto militar, reestructurar sus industrias armamentísticas y prepararse para una posible guerra. Las depredaciones de Putin lo convierten en una potencia en declive pero el oso todavía puede sembrar destrucción y miseria. Eso dice The Economist. Así que Europa se tiene que preparar y lo tiene que hacer ya. Ya. Es una portada bastante icónica además. Sí. Y brevemente Marta vamos a cerrar con noticias menos dramáticas y es que la revista Time ha publicado ya cuáles son o cuáles se considera que serán las 11 mujeres del año 2024 y nos traes algunos nombres de esa lista. Sí, algunos nombres, entre ellos la que nos lleva en portada Greta Gerwig, una de las 11 mujeres que el Time considera que van a ser promotoras de la construcción de mayor igualdad este 2024. Greta Gerwig, recordemos, directora de la película Barbie, entrevistada por el Time, dice que ya está preparando una adaptación de las crónicas de Narnia y que después de un exitoso año ahora espera acabar con algún Oscar el próximo 10 de marzo. El Time también nombra a otras 10 mujeres en esta lista de personas influyentes este 2024, entre ellas la tenista Coco Goff que ganó el US Open contra Irina Sabalenka el año pasado, también la economista y ganadora del Nobel de Economía en 2023, Claudia Goldin, las activistas israelíes y palestinas que claman por la paz y también la activista climática Jackie Patterson. Muchas gracias, Marta, entonces por este repaso y por terminar también con una noticia un poco más alegre de las que realizamos constantemente. Muchas gracias. Gracias, Francisco.